Dos razones por las cuales tu hidro lavadora enciende, funciona, pero no tiene presión de agua. La primera, no la purgaste correctamente. Y la segunda, que en ese caso requiere reparación, es la que te voy a mostrar ahora. Vamos a abrir esta máquina desde cero y les voy a mostrar dónde está el problema. La primera, no la purgaste correctamente. La primera, no la purgaste correctamente. Están en buen estado. Esta hidro lavadora en realidad tiene otra falla, que no está aquí, pero cuando la máquina no tiene presión, cuando enciende, funciona el motor, aparentemente está todo en orden y no tira el agua con presión. El problema está aquí, en estos engranajes de plástico que con el calor, con el uso, se derriten, quedan pegados y bueno, por supuesto que la máquina no funciona. Simplemente los cambian, pueden comprar unos nuevos o si no se quieren complicar mucho, la mandan al service, se lo cambian y queda pronto. Bien amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido el video. Les recuerdo, suscríbanse al canal. Hay más videos, más información, más tutoriales. Nos vemos, hasta la próxima.